Por lo pronto hay otro importante que renunció, es otro golpe también, doloroso, importantísimo el desempeño que tenía el renunciante. Se trataba de sembrar árboles, tras el reconocimiento de la Secretaría de Bienestar, de que esa era la meta gubernamental, siembra de árboles, no se ha cumplido. El encargado del programa de reforestación, Javier May, dijo, ahí está su arpa, yo ya no toco. Bueno, podríamos ir escarbando en qué consiste esta renuncia, pero simplemente una frase, lo que él dijo, no existen condiciones para continuar al frente. Pum, se acabó. Y es que el programa era muy ambicioso, muy útil y uno de los proyectos más encomiables, porque nos quejamos de la desforestación. Y efectivamente ha sido muy cruel la explotación maderable en nuestro país y no hay quien la detenga. Entonces este programa tenía previsto la siembra de 575 millones de plantas. Solamente se lograron sembrar 80 millones, según se reconoció en los datos obtenidos. Pero es que los viveros, los que los entregan, la cooperación de quienes deben participar, porque el solo hombre, este dirigente no podía, y un desgarriate. Es que le ponían los árboles en un lugar determinado y luego hay que pagar transporte, hay que pagar fertilizantes, hay que pagar quien haga el hoyito y ponga la planta. Y todo eso cuesta. Nadie lo va a hacer gratis. Aunque gran parte de esos árboles fueron sembrados para variar por el ejército. Pero primero que nada encontrar los lugares, las áreas correspondientes. Entonces todo esto nos deja ver que no hay una planeación detrás de esos proyectos, sino que son cosas que son necesarias, pero no se aterrizan, no se ve el presupuesto que te va a llevar, la gente que vas a requerir, toda la infraestructura que necesites para que esto dé frutos, trascienda. Entonces estamos viendo que varios planes se están deteniendo por eso. Y lo que vemos es que funcionarios de alto rango, al ver que no pueden, se van. Y se queda ese proyecto ahí a medias. Hubo falta de planeación adecuada. Una vez plantados, todos lo sabemos, los árboles requieren atención y responsabilidad de alguien que se haga cargo de mantener el mismo mantenimiento, así se llama, ¿no? Sí, pero no quiere decir que porque se va el hombre se cancela el plan. Hay que recordar que el plan, su vínculo más importante era con los migrantes. Ese es el empleo que se les ofrece a todos los migrantes que llegan al país, sembrar árboles. Y ahí es donde se estaba aplicando en gran medida. No se suspende, hay que entender que la renuncia de este hombre es por su jefa. No se llevaban bien, ella asumía su lugar, no lo dejaba trabajar, y en esencia se va por eso. Y los migrantes no aceptan trabajar, no se quieren quedar aquí, su intención no es esa. Total, todo, aparte de esto, hay algunos otros detalles, en donde la premura, la improvisación, como en las medicinas, que también fue muy sensible en cuanto a su realización, algo falló. Había un acuerdo, un sistema que funcionaba, se declara que era corrupto, se elimina, y no hay nada a cambio. No se establece un sistema nuevo de compras, expedito, que lleve de los laboratorios a los hospitales, en cuestión de horas, los medicamentos. Y también había trinquete. Sí, eso estuvo bien, que se acabe el trinquete. Pero lo que se ofreció a cambio es nada. Porque no se tenía la forma de distribuir y conservar los medicamentos. Así es. Que es algo, pues, necesario. Sí, es que finalmente la distribución tenía un costo, a la cual se calificaba de trinquete. Bueno, tal vez había trinquete en la concesión de algunos contratos de compra, pero había un costo en la distribución que no se estuvo reconociendo. Además, era un cochinero. Allá estaban señalando que efectivamente ninguno de los principales procesos para el cuidado de la salud, el seguro social, el Issste y salubridad, tenían movidas chuecas. Dinero malgastado y que se quedaba por ahí en el camino y no se aplicaba realmente a lo que estaba destinado. Sí, eso era notorio. Bueno, lo que yo conozco era muy notorio en el Issste. No te entregaban a tiempo el medicamento, te daban un vale, tenías que recorrer media ciudad para que te lo surtieran, te daban la cita para la radiografía para dentro de tres meses. Pero aún así, lo que dice Mario es importante. ¿Era mejor? Sí. ¿Había servicio? Había servicio. Pasamos de suspender a las empresas farmacéuticas a volverlas a contratar cuando las habíamos acusado de corruptas. Pasamos a comprar más caro el material, pasamos a comprar material de segunda, pasamos a no tener ese servicio. Antes por lo menosaban el vale, ahora ni eso. Además se recurrió a otras empresas de medicamentos extranjeras que en primer lugar no garantizaban la calidad de ese producto y en segundo lugar, a pesar de que sus precios eran más económicos para el gobierno que tendría que pagarlos, se tropezó con la dificultad de su distribución. Y ese problema de la distribución, fíjate que también abarcó en otras áreas. Yo recuerdo lo de los fertilizantes que no llegaron, por ejemplo, a Guerrero y que provocaron también ahí varios líos porque tenían un tiempo para aplicarlos en la siembra, en las tierras y resultó que también sí había fertilizantes, pero no había quien los repartiera. Y eso sucedió en diferentes sitios. Entonces vamos buscando puntitos por ahí que por falta de organización no se han dado como se debían dar. Todavía puede recuperarse esa calidad de apoyo tan notable porque ahora las encuestas están feroces, ¿eh? Sí, y son confiables porque ahora ya se ha profesionalizado ese tipo de investigación. Antes se hacía, pues, incluso por parte del gobierno en otros tiempos que le favorecían por ciertos manejos irregulares. Ahora no. Ahora son varias las empresas, gozan de respetabilidad, de seriedad, de credibilidad. Sí, sí. Y por eso la preocupación del hombre diciendo además que son otros factores, no su desempeño. Y sí, tal vez vamos a ver cómo se pone la cosa más adelante por lo pronto. Y sí, tal vez vamos a ver cómo se pone la cosa más adelante por lo pronto.